Luis Silva, colega mío, cantante de Tierra Llana Como se encuentra Barinas, región linda y soberana Un bello estado llanero donde el verso se desgrana Y el coro pues la expresión que brilla en primera plana Y el solmante de Peque Gusto Verde en el Arpa Bando a la Barina Se encuentra bien y yo le canto con ganas Al igual que portuguesa cantando en esas ventanas Y reparte a serenatas con esencia provinciala Guarico te quiere mucho desde San Juan a Parmana Y en el estado coge de que mi tristeza milana Apure con San Fernando en la plena resolana Grandes las fiestas en marzo en la región edursana La feria de la chiliguita y en la zona azuliana Verida y su cordillera con la tierra trujillana La chila con San Cristóbal, la Jimmy con la Silvana La canción para una andina con rostro de porcelana La suelo musical y las tierras falconianas Aragua con carabobo y la región yaracuiana El que ruña mirandino tierra sublime y lozana Vargas el suelo durante de una sencilla espumada El distrito con Caracas, su amor a mi ventabana Una décima en Bolívar, luz latinoamericana Colombia, Perú, Bolivia y la tierra ecuatoriana Las libertas del dominio del yugo de sangre hispana Vargas con Maturín del Guarapiche Sultana Anzuategui y Nueva Esparta y junto a la región del Tana Viajará mi inspiración por Bolívar y Guayana También por el Salto Ángel mirando la gran sabana Sigo por el orinoco montada en una chalana Y en el estado amazada sello mi voz de campana Y la raza ya no mami con arcos y cervantadas Hoy flechan mi corazón de la forma más sufana Qué pasión es Venezuela con la corriente araucana Yo nací en esta ribera, su espuma es como mi hermana La garza también, la rosa y el sol que por las mañanas Nos bendice junto a Cristo cada día de la semana El suelo donde mi voz se mece en la campechana Donde el Dios y buen día hasta yo supo traslazada Por eso llevo tu luz y miro a mi madre anciana Con ganas que yo también veré en mi patria mis canas Tierra de gente que lucha desde las horas tempranas Palante que en el camino nuestras cargas se alivian Con la ayuda de Dios va el dolor más fuerte sana Sonríen con optimismo mis paisanas y paisanas Aquí nace, aquí me muero, no me iré a pampas lejanas Yo seguiré en mi país, salga sapo, salga rana No prescinde y no exagero nuestra dicha está cercana Muchos chicos volverán al país en caravana Mi Venezuela inmortal entre las ondas hercianas Se daña el contrapunte abriendo miles persianas Cobijados por la fe como una cálida rana Despertando el porvenir con par de toques que diana Así hecho el maltenefe, el que sabe no se afana Mi país es la nación que al continente engalana Sin duda Dios se votó con sus manos artesanas Aquel día cuando creó la patria venezolana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!